Después de este feriado no se puede cantar victoria porque los próximos informes de COVID-19 se darán a conocer la próxima semana y las medidas de seguridad por parte del COE cantonal pueden o no endurecerse. Así lo expresó la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, al entregar unidades móviles de salud para atención a moradores de sauces al norte de la urbe. No sabemos a lo que nos enfrentamos. Tenemos a la ciudad bajo vigilancia permanente. Hacemos operativos todos los días. No hay más vacuna. Es la mascarilla. Y todos los guayaquileños debemos saber que 200 médicos en la calle o 2.000 personas en operativo junto a la desinfección no pueden controlar el comportamiento de cerca de 3 millones de habitantes. Entonces cada uno a cuidar su vida y además ser veedores de las personas que pueden contagiarlos y que no se preocupan ni de su vida ni de la vida de la persona que está al lado. Díganle, pónganse mascarillas, súbanse la mascarilla. Se trata de vivir o morir. La enfermedad sigue. Debemos protegernos y debemos volvernos soldados de la vida. Eso nos tocó enfrentar a esta generación. Pues hagámoslo bien. Muchísimas gracias. Noticias.